Hola amor de mi vida amor de mi bella ¿Cómo están bitch? ¿Cómo están? ¿Cómo están vas? En su domingo, Mortis ¿Cómo la estás pasando, perras? A por puta Mortis Dos cosas Una Hace poquito vi un mensaje en mi Instagram Que y que Un chico que no le gustaba que yo dijera marica Entonces Mortis yo sé que no está grave Voy a tratar de No sé si tanto marica Pero para los que no se sientan ofendidos Marica Marica es que yo le compré una vaina al celular Y se ve divino No es en plan ofensivo Sino que acá en la costa colombiana Sabemos mucho Hey marica, todo bien Como que hey, todo bien Pero le decimos como que hey marica Para decir como que hey chico Entonces, oh chica Pero a todo mundo le decimos marica Pero en buen plan So, amores Yo porque no hice video sábado Ah, perdón, porque yo no grabé Me fui de loncha, lo siento Si eso es que hace calor Tengo mi abanico porque hace calor Es calor Calor Bueno Mochis, comenzamos con una imagen Que subió en Drake hace poquito a Instagram Y mucha gente estaba feliz De todo el mundo comentando bien Pero como siempre la gente estaba No te la amas en mi cama Tommy Oye ¿Por qué te la amas? Oye Oye No Mucha gente Es en serio Mucha gente le comenzó a decir Que él es un animal de la selva Que tiene que estar Como que en la selva Porque si tú le haces zoom Se ve como que una jaula Entonces mucha gente estaba descontente Y le comenzó a comentar Los comentarios ya no están disponibles No sé si los borraron Pero cuando subió la foto Vi que mucha gente le comenzó a comentar Como que eso es un animal del bosque O de la selva Tiene que estar por allá No tiene que estar ahí Eso no es un juguete Eso no es una mascota Déjalo libre Entonces morse Bueno Yo no sé el trasfondo de la imagen Pero también Puede ser un animal en cautiverio Que rescataron Que lo están ayudando O tú sabes que puede estar un zoológico Bueno Yo tengo la opinión De que todos los animales Tienen que estar en su ambiente natural O en donde pues los amen Porque hay dichos casos En donde hay un caballo Se siente bien en una casa O tiene minipigs Que son los minicerdos Y casos se han visto Entonces bueno Hasta no se ve bien Y mucha gente estaba diciendo Que el león como que no le gustó Porque creo que es un león Porque se puso rabiosa en la imagen Y yo Bueno amor Bueno yo cargo a mi perro Y también se puede como Igualmente No es con mala intención Así que relajemos las cucas Ya De pronto se un leóncito Que están rescatando Que lo van a poner en el libro O que está en el zoológico Nunca sabe Yo no soy muy Ajá de lo zoológico Pero bueno Seguimos Morchis Se reveló que la cena Hot Del capítulo de Not Me Morchis De la Of Cool Se grabó por tres días seguidos Y eso Le pusieron fotos Morchis Unas fotos candelas Que se filtraron Por internet Aunque eso salió Creo que saldrá O salió en el episodio Yo no estoy haciendo La reacción a Not Me Así que no sé Por qué timeline va Entonces Morchis Mucha gente comenzó A comentar Es que Oh my god Oh my god Oh my god Morchis ¿Por qué decir? ¿Tuviste esa cena? Mucha gente Comenzó a decir Oh Pero Morchis Todo esto Para la pantalla Morchis Ok Está bien que nos Fangrilemos Pero ya Tomemos la conselleta Bueno Mucha gente Estaba feliz Porque hace rato Nos vemos a off Y aún así Morchis No lo vimos en Tioro's Love O sea Nos están dando Lo que no nos dieron En Tioro's Love Ni en el especial Que era como que My God Lo que se vieron Tioro's Love Sabrán que Esos hijueputas No pasaron Ni de un beso Porque pasaban Era un problema Pero Tioro's Love La joyita Gracias Y seguimos Morchis Porque un papá bien Tiene pareja Morchis Esta es una linda Y hermosa foto Que nos compartieron De My Writing Series Y es que tú recuerdas El papá Que como que No estaba tan de acuerdo O que siempre peleaba En El Lovely Writer Morchis Parece que tiene un final Feliz En My Writing Series Supuestamente Así comenzaron los rumores Y así comenzó Entonces tú sabes Que en esta serie Él como que si era Pero a la vez No era Pero se casó con la otra Pero que si él era Entonces hay que quitar Que en esta serie Si se le ven las cosas Así que Morchis Felicidades por tu nuevo Compa Te quiero Te amo Y bueno Morchis Esas son las noticias Que se desarrollaron Más resaltivas De ayer y hoy Espero que os va a ser Un buen domingo Y buen inicio de semana Mañana Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Ay Estoy sudando el culo Marica